Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo se avecinan cambios para febrero Todas las noticias que se vienen Y una de esas noticias prácticamente nos está confirmando Un soporte que va a traer una de las futuras cajas Ya sea la caja grande de febrero o la mini caja de marzo Pero bueno, vamos a ir por orden Lo primero es que ya nos están confirmando que Joy the Dark Side of Dimension Va a salir para el evento que sigue Este empieza el lunes por la madrugada Y también nos están dando cartas URs y SRs Ya nos están diciendo cuáles son Así que vamos a verlas de una vez La primera es Dietado, Dice It Y se tira un dado y aplica uno de estos efectos Dependiendo del turno en el que te activas Si es tu turno, puedes desterrar cartas de tu cementerio Igual al resultado que sacaste Luego, si el resultado fue uno Envía cartas desde el tope de tu deck al cementerio Envía seis cartas, perdón Y el otro efecto es, si es el turno de tu oponente Envía cartas del tope de tu deck al cementerio Igual al resultado Y luego, si el resultado fue seis Destierra una carta desde tu cementerio Vale, ambos efectos son para ti Y creo que va bien con los Shiranui De hecho, básicamente es lo mismo que quieres hacer con el césped De tirar cartas al cementerio Y también desterrar Hace ambas cosas en una sola carta La única diferencia es que esta es una carta de trampa Por lo tanto tienes que colocarla y esperarte Mientras que con el pasto ya es en el mismo turno Activas el pasto, tiras la trampa que quieres Y la destierras en ese mismo turno Entonces es más rápido usar el pasto Pero bueno, ya tienen otra opción Si es que la quieren usar Y aparte tenemos la carta SR DD Seeker Tiene un efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Controles Destierrarlo hasta el final del próximo turno Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Igual, puedes usarlo con los Shiranui Ya que los destierras y activan sus efectos O bueno, con cualquier deck que use destierros Pero bueno, estas cartas ya las vamos a tener Muy pronto Lo que me intriga más es lo que va a traer Joy Por subir de nivel No sabemos si nos va a traer soporte para Reda Y soporte para Jinso Soporte de dados o soporte de suerte más bien Ya que pues precisamente una de sus recompensas Es una carta que es al azar Entonces tal vez si traiga más soporte de el azar Que de cualquier otra cosa Pero bueno, lo más típico es que cuando salga Aún no tenga buenas recompensas Por algo que vamos a ver más adelante Ahora si vamos a las noticias de Se avecinan cambios Lo primero es la Copa KC Esta empieza a partir del día 6 Y termina el día 16 La segunda fase empieza a partir del día 14 Como Konami quiere incentivar el PVP Pues bueno, siempre es donde sacas más gemas Así que les recomiendo llegar a la segunda fase Ya sea que ya hayan llegado a reír duelos en el anterior mes O no Siempre saquen sus gemas Luego, principios de febrero Expedición de duelos A base por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas como tickets y gemas Vale, aquí ya habíamos visto que Habían adelantado El poner tanto las fundas Como el tablero del artículo de Milenio de Ishizu Y bueno, ahora salió luego luego De hecho estamos en una expedición de duelos justamente Entonces se me hace muy raro que le hayan pegado tanto Pero bueno, alguna razón tendrán Luego tenemos Crónicas duelistas Suciedad de la Luz otra vez Ahora nos van a dar una nueva carta UR Y aparte una habilidad de Aster Fénix De hecho ya se había filtrado antes una nueva habilidad de Aster Fénix Así que inferimos que es precisamente para este evento Y bueno, primero vamos a ver la carta Dragonic Tactics Sacrifica dos monstruos de tipo dragón Convoca de modo especial un monstruo de nivel 8 de tipo dragón Desde tu deck Vale, lo bueno es que sacas desde el deck Pero en sí ya estás sacrificando dos monstruos O sea, es como si fuera una invocación común y corriente De un monstruo de nivel 8 Entonces no la veo tan útil Pero bueno, te sirve como para acelerar Básicamente es como si tuvieras otra copia De ese dragón que quieres tener más Así es como la veo a esta carta Y bueno, la habilidad de Aster ya la habíamos visto antes En un anterior video De todas maneras aquí está la habilidad Por si la quieren leer Y si quieren escuchar la discusión de qué podría hacer En la descripción está el video original Ya saben que a partir del minuto 6.27 está la habilidad Y ahora sí, continuamos con las noticias Luego tenemos circuito de misiones en curso Completa misiones para correr por el circuito Consigue recompensas como gemas Y la nueva carta SR Onda Doble Esta es una carta exclusiva del anime O bueno, de los juegos también Vamos a verla Double Ripple Dice Envía un monstruo cantante Y uno o más monstruos que no sean cantantes Que controles Cuyos niveles combinados Equivalgan a 7 al cementerio Y si lo haces Puedes convocar de modo especial Desde tu extra deck Un Power Tool Dragon Y un Ancient Fairy Dragon En posición de defensa boca arriba Vale, sacan los dos Al precio de una sola sincronía Entonces eso es lo que lo hace muy bueno Pero el único problema es que Pues te gastas una carta extra Que es esta misma Vale, me parece bien que sigan sacando Cartas exclusivas del anime Luego tenemos que en mediados de febrero Un duelista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal La portadora oscura Carly Carmine Y bueno, esto es lógico Porque ya había salido varias veces su evento Además que ya tenemos Pues la versión normal como evento Y suponemos que en marzo Va a salir su evento de desbloqueo Para la versión normal De todas maneras Si es así Se le deberían de filtrar sus habilidades Muy pronto Así que no olviden Pegarle al botón de suscripción Y pegarle al botón de la campanita Para que les llegue la notificación En el momento que salgan esas filtraciones Pero bueno Vamos a seguir Luego Obten un nuevo duelista legendario Pronto podrás obtener Más o menos cuando fuera San Valentín Porque es del amor Pero prefirieron poner a las crónicas duelistas Supongo que es porque es después de una copa KC Y supongo que es también porque por aquí tiene que salir una caja Entonces para que no sean dos cosas grandes a la vez Un duelista nuevo y aparte una caja Dicen ¿Sabes qué? Vamos a poner un evento repollo Junto con mini eventos Y después de eso sale la caja Y ahora sí Después tenemos duelista legendario nuevo Pero bueno También hay que ver qué cartas nos va a traer Blair Como subidas de nivel Y luego tenemos que a finales de febrero Insector taimado en el mundo de duelos Y Superhaga regresa Gana duelos para obtener la nueva carta UR Escuadrón brillante C negra Y la carta SR coleccionista de las fichas Vamos a ver primero el coleccionista de las fichas Porque el otro vamos a hablar mucho Entonces primero esta coleccionista de fichas Dice Si un token es invocado de modo especial Excepto durante el DMZT Puedes convocar de modo especial esta carta Desde tu cementerio Si es que estaba ahí cuando el token fue invocado O desde la mano Incluso si no ¿What? Eso no lo entendí Pero bueno Desde el cementerio a la mano Pues Y luego dice Solamente puedo usar este efecto Del colector de tokens Una vez por turno Si esta carta es convocada de modo especial Destruye tantos tokens Como sea posible en el campo Y si lo haces Esta carta gana 400 ataques Por cada token destruido Ningún jugador puede convocar tokens De modo especial Vale esto supongo que es para contrarrestar Lo que traiga Joy Ya que Joy sabemos que va a tener Una habilidad que convoca tokens Pero el problema es que Eso no activa efectos de cartas Las habilidades no activan efectos de cartas Como por ejemplo Cuando invocan al Blue Ice alternativo Bueno no me acuerdo como se llama El Blue Ice y convoca al nuevo Kaiba No puedes activarle exclusos En nada de eso Porque en realidad No está siendo invocado Nada más es la habilidad Así creo que esta carta No va a ser mucho que digamos Entonces pues meh Y la última carta La carta UR Una disculpa Pero no la encontré Con texto en inglés Así que créanme Es esta carta 4 estrellas 2000 de ataque Buena para autoduelos Pero ustedes me dirán Oye ¿Por qué chingados Esta carta es UR? Debería ser SR Ya que las cartas En las cajas De 2000 de ataque Ahora ya pasaron a ser R's Así que en teoría En evento Deberían de ser Una rareza Más arriba Eso quiere decir SR's Pero nunca UR's Entonces ¿Por qué esta cosa Tiene esta rareza? Bueno Es porque es muy posible Que salgan varias cartas Para que lo complementen En una caja Así que vamos a ver Varias de estas cartas Que fueron anunciadas Al mismo tiempo Que esta carta La primera carta Es Giant Ballpark Es una carta De campo Y dice Durante el cálculo de daño Si un jugador Fue a recibir daño De batalla Puede ser que ambos jugadores No reciban ningún daño De esa batalla Y si lo haces Envía a un monstruo De nivel 4 o menor De tipo insecto Desde tu deck Al cementerio Luego Si el monstruo Que enviaste Es un monstruo normal Puedes convocar De modo especial Cualquier número De monstruos Con el mismo nombre Ese monstruo Desde tu mano Deck o cementerio Eso quiere decir Si envías A este monstruo Puedes invocar Tres copias De este mismo Desde mano Deck cementerio Así que perfecto Y luego dice Si un monstruo Controles Es enviado al cementerio Por un efecto De tu oponente Excepto De donde James Step Puedes convocar De modo especial Un monstruo Insecto Normal Desde tu cementerio Solamente Puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Vale Hace muy buen combo Con la carta Normal Que acabamos de ver Pero tu dices Me No es la gran cosa Tampoco Pero también hay otras cartas Coquipol Lo que hace es Si esta carta Es enviada al cementerio Ejemplo Con el efecto Del campo Precisamente Obviamente No vas a convocar Tres copias De este Porque no es un monstruo Normal Pero ya puedes Te dar el efecto De este Que es Puedes añadir Un monstruo De nivel 4 Desde tu deck A tu mano Luego Si el monstruo Añadido Fue un monstruo Normal Precisamente El monstruo Que nos va a dar Insector Haga Puedes convocarlo De modo especial Luego Destruye Un monstruo En el campo Que tenga Un ataque Mayor O igual Que el monstruo Convocado De modo especial Solamente Puedes usar Este efecto De Coquipol Una vez por turno Obviamente Aquí piensas De que Ah pues Mejor agrego Un monstruo Que tenga Muy poco ataque Para así Destruir cualquier monstruo Pero también piensa De que Oye De todas maneras Si estoy destruyendo Monstruos que están Más arriba Que el mío Ya con eso Estoy seguro Que el mío Va a ser el más poderoso Entonces Da igual Si convocas A uno muy poderoso O uno muy bajo Entonces Va muy bien También Con el monstruo Normal Que nos están dando Y por último Tenemos Super Armor Robot Armed Black Iron Sea Dice Si controlas Tres monstruos Insectos Con el mismo Nombre En tu cementerio Puedes seleccionar Cualquier Número De ellos Convoca De modo especial Esta carta Y equipa A esos monstruos A esta carta Puedes enviar Un monstruo Equipado A esta carta Al cementerio Destruye Destruye Todos Los monstruos Que controle Tu oponente Que tengan Ataque Mayor O igual Al ataque Que el monstruo Que enviaste Saben Te puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Esta muy bien También Igual Hace un muy buen Combo Obviamente Con el campo Que es el que Esta enviando Al cementerio A los insectos Y Si envias Al monstruo Normal Ya sacaste Las tres copias De ese mismo monstruo En un solo turno Nada más te falta Enviarlos al cementerio Y una vez que los envias Ya puedes convocar a este wey Y empezar a destronar El campo Del oponente Así que Es muy seguro Asumir Que todas esas cartas Que acabamos de ver Van a venir Ya sea En la caja grande De febrero O en la mini caja De marzo Así Ya tendría Mucho más sentido Que esta carta Sea una UR Y bueno Si no de todas maneras Nos va a servir Muy bien Para decks de autoduelos Si es que lo sacamos En brillante O en prismático Así que ya saben En el canal Les voy a poner Los decks de farmeos Para no perderse De esta cartita Que aunque pensemos Que es muy mala Porque nada más Es un monstruo vanilla Pues seguramente Si va a ser importante Para algún deck Y aún no hemos terminado Actualizaciones Para febrero Finales El nivel máximo De los personajes De Dark Side of Dimension Ha aumentado A 35 Es la razón Por la que siento Que Joy Al principio No va a traer Nada bueno Incluso en el nivel 30 Tal vez trae Una carta decente Pero como ya tienen Planeado subirlo Ya es como que Ah ok Sabes que La carta Que realmente Queremos darte Para el último Nivel de Joy Va a estar guardada En el nivel 35 Así que Pues bueno No esperen mucho De Joy Para subir de nivel Tal vez la de nivel 30 sea decente Pero no creo que Haga la gran cosa Y bueno De ahí en fuera Esperemos que Mokuba De Dark Side of Dimension Nos de otra copia De la carta de trampa Para los Thunder Dragon Ya que esa Pues si es buena Si se usa Entonces Estaría bien Que diera Esa cartita Y a ver Que dan Los demás personajes Pero bueno Esas son todas Las noticias Que tenemos Por el momento Creo que lo más interesante Es todo lo que pasa Al final Aumento de nivel Insector Haga Nada más Porque posiblemente Salga una caja De insectos Y Que llega Blair Todo lo demás Es País galeta de basura Pero quiero oír Lo que ustedes opinan En los comentarios Por la parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like Si les gustó No olviden Compartirlo con sus amigos Para que vean Todas las teorías Que tenemos Acerca de Estas mismas noticias Y también No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más Noticias Filtraciones Y otras cositas Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!